Hace dos meses y medio conocíamos la historia de Alan, que se vino con una mano delante y otra atrás desde Azul. Con solo 4.000 pesos y un bolsito, tuvo que pasar noches en la calle, en un refugio, y hoy conocemos el después. Ya con trabajo estable y también con un sueño más vivo que nunca, tener su propia cafetería. No, hubo un cambio muy drástico, encima de muy poquito tiempo, yo creo que en dos meses y medio, casi tres. Ya gracias a Dios tengo un trabajo estable, en blanco, por la mañana, y después con un amigo nos dieron las herramientas, nos prestaron las herramientas para hacer una panificadora, y no, nos estábamos produciendo con él, y nos está yendo bien dentro de todo. ¿Y cómo fueron estos dos meses y medio? Porque, como decías, vos pasó de todo, pero viniste con una situación muy compleja. Mira, yo creo que tuvo mucho que ver, como les decía antes, mucho que ver Dios en todo esto, para mí. Hizo un cambio drástico en mi vida, muchísimo, porque desde como yo llegué, que era con un bolsito de ropa, y con 4.000 pesos en aquella nota que te hice, que hicimos, hoy ya estar con trabajo estable, y tener un proyecto de algo, por lo menos, de querer avanzar en la vida, yo creo que Dios tuvo que ver mucho en todo esto, y estoy agradecido de eso también. ¿Y en estos dos meses y medio la pasaste también, digamos, se complicó conseguir este trabajo? ¿Cómo ibas tirando, changuitas, o cómo ibas llevando el día a día? No, no, yo creo que complicado, no, porque siempre estuve en algún tipo de trabajo, ya sea changa o no, siempre me la rebusqué, de cualquier manera. Yo puedo, a ver, más allá de que uno tiene la actitud y tiene la voluntad de querer salir adelante, hay que ver lo positivo de todo también, más allá de que te vaya mal, hay que ver lo positivo de lo negativo, también, creo yo. Bueno, y para esa gente que viene a buscar oportunidad acá o algo, o buscar un futuro, lo que sea, yo creo que se tienen que animar, se tienen que animar, porque mientras vos buscas lo vas a encontrar, yo creo que es así. ¿Y cómo se terminó dando esto, lo del trabajo que, bueno, como decías vos, que tenés a la mañana, ¿no? Porque lo otro surgió con un amigo, con un socio, con un compañero, pero lo de la mañana, ¿cómo surgió? Lo de la mañana me llamaron por teléfono, fue así, yo tuve dos entrevistas esa misma mañana, una para un corralón de Cipolletti, y después me llamaron de boca, me quedaba medio tras mano el tema del trabajo de Cipolletti, porque tenía que tomar de tres colectivos, y de ida, de vuelta, eran como tres horas de viaje, de ida, de vuelta, y no tenían que moverme, entonces era más factible decir que no, y decir, bueno, me voy a seguir esperando, a ver qué puede llegar a salir, porque tomar ese trabajo era como cambiar, viste, un poco la plata y eso. Pero me llamaron al ratito que yo salí de esa entrevista, me llamaron de, gracias a Dios, de OCA, y bueno, me ofrecieron por las mañanas, son cinco horas, y estable, tranquilo, así que dije, bueno, buenísimo, porque eso me da pie a que pueda seguir con mi proyecto, que era la bonificadora, así que joya. Bueno, ¿cuál es el sueño, cuál es el desafío, con qué seguirán? Yo el día de mañana, hablando con mi amigo, siempre tenemos el sueño de querer abrir nuestra propia cafetería, así que yo creo que lo vamos a lograr, lo tengo bien en cuenta eso, y no sé si acá un año, dos años, tres años, pero se va a lograr. Gracias. 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 Gracias.